Manu Urcera, un comienzo 2019 espectacular para vos, un JP que anduvo muy bien y el tuyo que voló un misil para quedarte con el 1. Gracias, te agradezco mandarle un saludo grande a César, a toda la gente de Mundo Sport. La verdad que contento, un viernes y un sábado perfecto. Si bien ayer nos fuimos los más rápidos, el funcionamiento del auto era muy bueno, fuimos tocando algunas cosas, evolucionando y hoy pudimos quedarnos con el mejor tiempo, así que recontento. ¿Qué fue lo que encontraron en el auto como para dar ese pequeño saltito? Porque se mostraba competitivo el auto, pero en la clasificación fue contundente. No te lo voy a decir. No, trabajaron un poquito en el chasis, la verdad que el motor funcionó bien de arranque, además es algo que más allá de la carburación no se puede tocar mucho en pista. Trabajamos en la puesta a punto del auto en tratar de optimizar todo para la clasificación, de probar las gomas, que no tener ningún problema con eso. Hicimos una buena clasificación tanto en el primer corte como en el segundo, así que contento. En la semana hablábamos en el programa del hecho de haber cambiado de equipo durante 2018 y de lo cómodo que te sentías en el JP después de que arribaste. ¿Te da más expectativas arrancar así el año? Sin duda, sin duda que creo que es un año en el que podemos ser protagonistas, arrancar así es muy bueno y considero que tengo un lindo grupo. Gracias. 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 Gracias.